El monstruo, el payaso, el hombre malo, son algunas de las palabras con las que alumnos del Kinder Marcelino Champagnat describieron a Ramón Morales, el presunto responsable de abusar sexualmente de más de un menor. Las clases en el Jardín de Niños de San Juan de Aragón fueron suspendidas luego de que hace algunos días se dio a conocer la triste e indignante noticia donde padres de familia acusaban al trabajador administrativo y a las principales autoridades escolares de complicidad por los daños causados al menos a 37 niños. Comenzamos a enterarnos por parte de otros papitos que había algún tipo de abuso sexual contra los menores y entonces yo como padre me di a la tarea de preguntarle a mis niñas qué es lo que había pasado. La pequeñita no me menciona nada pero ya cuando le enseñamos las fotos del tipo pues ella muestra temor y lo señala como una persona mala que golpeaba a las niñas. Cuando se le pregunta a la niña más grande que estuvo aquí estudiando en el ciclo anterior, salió de tercero, pues la niña rompe en llanto porque el temor se hace más grande en ella. Héctor Chapoy es papá de dos pequeñas que al parecer fueron víctimas de este delito en la presente y pasadas generaciones. El temor y la inocencia posiblemente fueron factores que aseguran hicieron de estos actos un secreto que hasta hoy ha afectado no solo a los pequeños. Mi familia está consternada, de repente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tratar a los niños, tratamos de ocultarles las noticias para que no tengan más ideas malas o que vuelvan a revivir los momentos que sufrieron. Pero sí afecta totalmente a toda la familia. Para Héctor y su familia ha sido un proceso difícil de llevar, pues afirma que no descansarán hasta ver justicia. Yo me siento indignado y de cierta manera con una prepotencia y demasiado coraje. Nosotros no pensamos dar marcha atrás hasta que las autoridades hagan algo al respecto. Este fin de semana el presunto responsable fue detenido por autoridades del Estado de México en el municipio de Catepec por el delito de pederastia y actualmente se encuentra en el reclusorio sur en la Ciudad de México, donde ya está vinculado a proceso, mientras que aún se siguen revisando más denuncias en su contra. Con imágenes de Daniel Miguel para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!